No habiendo otro... otro diputado inscrito, vamos entonces, ciudadano secretario a iniciar entonces con el primer punto del orden del día Primer punto del orden del día Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de cultura Bueno, compatriotas, vamos entonces a proceder al debate de la segunda discusión que se hace artículo por artículo esta discusión que ha tenido tanto participación de todos los sectores de las diversas expresiones culturales de nuestra patria y por ello es bueno saludar y darle la bienvenida a todas estas expresiones culturales y vamos a saludar aquí, aquí se encuentra con nosotros el viceministro de diversidad e identidad cultural Omar Bielma Saludos, viceministro También démosle la bienvenida a los representantes de la música a los representantes del teatro que también se encuentran en esta sesión a los bandos inocentes de Caucagua Tenemos que darle también la bienvenida a los compatriotas de La Parranda que según me informan la UNESCO está trabajando activamente para reconocerlo como patrimonio inmaterial de la humanidad La Parranda de San Pedro Y ya fueron reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad y aquí se encuentran las cofradielos y hablo danzante Un saludo a todos los compatriotas Le damos la bienvenida A la agrupación folclórica Tambores de San Juan A los representantes de la artesanía Representantes de la danza Trabajadores de la cultura Benito Iraidi está por allá Un saludo compatriotas Poetas, artistas plásticos Representantes tradicionales de grupos musicales Los sectores de la cultura del gran pueblo patriótico La red bolivariana de artistas plásticos Los compatriotas cultores adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura Los compatriotas de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación De la Asamblea Nacional Bueno y a todos Los que están presentes aquí Y los que hoy están pendientes De este gran debate Que se ha desarrollado a nivel nacional Y donde esta ley Ha sido construcción En lo que hemos denominado nosotros Hemos denominado nosotros El pueblo legislador Antes de darle la palabra al diputado Para que comencemos a debatir el título Yo quisiera aprovechar este momento Para leer Las líneas que nos dio Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez En el plan de la patria Que recoge Lo que hoy la Asamblea Nacional Está estudiando y aprobará Solamente Un ítem de lo que fue El segundo objetivo Que nos dejó Como legado Y como guía Y como ruta Y como camino Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Dice aquí Dice nuestro Comandante Supremo Afianzar valores Que resguarden la identidad Construyan soberanía Y defensa de la patria A partir del disfrute físico Espiritual E intelectual Y el reconocimiento De nuestro patrimonio Cultural Y natural Esa es la línea Y ese es el camino compatriota Que seguiremos nosotros A partir de ahora Y con esta ley Que seguro vamos a aprobar Suadano Secretario Sirvo de informar El título De la ley Ley Orgánica De cultura Es todo Ciudadano Presidente En consideración Tiene la palabra La diputada Gladys Requena Gracias Diputado Presidente Darío Vivas Encargado De esta sesión Yo quiero Comenzar Vamos a hacer una especie De presentación Pues de lo que va a ser Este debate Y quiero comenzar Por Traer a esta sesión Lo que fue un mandato De la última reunión De la Comisión de Cultura En el edificio Donde nos reunimos Que era que Esta ley La traíamos hoy A esta sesión Para su segunda discusión En homenaje Al primer Curtor De Venezuela Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías ¡Vamos! 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 ¡Vive! 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 A cinco meses A cinco meses De su trascendencia Exactamente ayer. Un homenaje que hacemos por su legado. Y quiero también en este momento que me dan la oportunidad de destacar que la ley orgánica de cultura, este proyecto que traemos hoy a esta sesión, es el proyecto de ley que quizás más discusiones ha tenido entre tantas leyes que se han hecho en la República Bolivariana de Venezuela. Porque hay que reconocer los antecedentes de este proyecto de ley. Esto no surgió de la nada. Este proyecto llegó aquí hace buen tiempo. Como en el año 2000 se movilizó la comunidad cultural venezolana a raíz de que se iniciaba la puesta en marcha de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le consagra 5 artículos, desde el 98 al 101, como postulados principistas de lo que debe ser esta ley orgánica de cultura. Y aquí hay que reconocer, esta ley la encontramos nosotros aprobada en primera discusión y un grupo de diputados y diputadas la sacaron a consulta en una primera instancia. Solo por allá muestran algunos recortes de aquellos tiempos. Solo que debido a la dinámica política del país fuimos víctimas de golpe de Estado, fuimos víctimas de paro petrolero, fuimos víctimas de miles de fenómenos desestabilizadores que no permitieron que pudiéramos avanzar en aprobar esta ley. Y por supuesto hay que reconocer entonces el trabajo de María de Queipo, la diputada presidenta de la Comisión de Cultura, Recreación y Deporte en aquellos tiempos. Hay que reconocer el trabajo de la Chiche Manaure, que está por aquí hoy por providencia incorporada. Gracias Chiche, sabemos que hicieron un gran trabajo. Hay que reconocer el trabajo de la diputada María Milagro Santana, del profesor Luis Acuña, diputado Luis Acuña, de la diputada Mayualida Barrera y por supuesto del diputado Cristóbal Jiménez, quien presidió la subcomisión de cultura, la subcomisión de cultura de aquel tiempo cuando la comisión de cultura era parte de la comisión de educación, de deporte y recreación. De manera pues que todo ese proceso fue, esos materiales, esos documentos los encontramos nosotros y fueron insumos del proyecto que hoy estamos presentando. Quiero por supuesto, bueno, sabemos toda la trayectoria, todo el recorrido que llevó esto, ya cuando nos tocó a esta generación de diputados que integramos quienes estamos aquí al frente, la diputada Victoria Mate, el diputado Cristóbal, la diputada Josefa Mayualida, Jesús Graterol, Fuenmayor, el diputado Barragán y otros diputados del sector de la oposición, la Mabaline Baudino, etcétera, que estuvieron acompañando todo este proceso hasta que se sacó a consulta y se organizó el cronograma. Hicimos un cronograma de nueve regiones en el país, recorrimos los 24 estados de manera por vocería, porque los que iban a las regiones ya habían hecho en sus estados mesas previas para llegar con vocerías a los debates de las regiones. Hicimos un conjunto de mesas temáticas, como la diversidad cultural que hoy nos honran con su presencia, como patrimonio cultural, mesas temáticas con toda la institucionalidad cultural, el instituto de bibliotecas, etcétera. Los artistas y las artistas, la Casa del Artista nos dio un apoyo contundente para lo que fueron las mesas temáticas de los temas específicos y eso nos permitió poner en otros que pensaran concretamente determinados temas. Eso ocurrió desde el 22 de mayo, diputado Darío, hasta el 22 de julio, casi dos meses de recorrido nacional con este proyecto de ley y en paralelo las consultas de las mesas temáticas. No puedo dejar de reconocer aquí la participación en pleno del equipo de trabajo, equipo técnico y trabajadores en general, todos como un solo hombre y como una sola mujer, dando sus aportes a nuestro trabajo. Y por supuesto tengo que reconocer todo el acompañamiento que nos dio el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nuestro Ministro, Fidel Barbarito, instaló una mesa de trabajo con este proyecto de ley. Luego nos reunimos con sus propuestas, las discutimos y aterrizamos a un consenso de lo que deberían ser de acuerdo con las propuestas que nos hacían desde la plataforma ministerial. Un trabajo sumamente interesante, el que dirigió Fidel Barbarito, apoyado allí por Mario Sanoja, Luis Brito García, Iraida Vargas, Gustavo Pereira, Monzonghi, entre otros personalidades expertos en estos temas. Así que es la oportunidad para agradecer este acompañamiento que nos hizo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por supuesto también esta ley contó con el apoyo de un grupo de diputados y diputadas. Entre ellos voy a señalar José Luis González y Modesto Ruiz. Asumieron los dos compatriotas la posibilidad de darle transversalidad indígena y afrovenezolano a este proyecto de ley. Ellos fueron por su comunidad organizada afro e indígenas y consultaron también el proyecto entre ellos. La diputada Isabel Lameda, el diputado William Fariñas, el diputado Azdrúbal Colina, Nancy Asencio, Manuel Briseño, Arcadio Montiel, Guido Ochoa, Lesbia Castillo, Marleni Contreras, Nora Bracho, Arle Herrera, Betty Croque, Ernesto Escobar, Wilfredo Luzardo, Loa Tamarón y Rosa León, Ramón Lobo, Rosalba Vivas, Dios Enes Andrade, José Ramón Rivero, Mari Mora, entre otros. Que nos acompañaron, nos recibieron en nuestros estados. Contamos con un apoyo incondicional de toda la plataforma institucional de los estados donde fuimos. Finalmente, quiero agradecer, por supuesto, el apoyo que nos dio la Junta Directiva de esta Asamblea. Todo el apoyo logístico fue posible porque la dirección de la Asamblea Nacional hizo coordinaciones a todos los niveles. Y allí contamos con el apoyo de Diosdado Cabello, Darío Vivas, Blanca Ecao, Víctor Clar, que ha sido alma de esta ley, preocupado por este proyecto. Aura Rosa Hernández, el equipo del despacho de la Presidencia, la Directora General de Administración y Servicios, el Director de Investigación y Desarrollo Legislativo, el Director de Publicaciones, el Director de Informática, el Director de Planificación y Presupuestos, la Directora de Cultura, el equipo de la Dirección de Cultura de acá, la Dirección de Prensa. Todo ese equipo hizo posible medios alternativos, el Jefe de Información, los fotógrafos, etcétera. Todos engranados en la tarea histórica que nos había correspondido y logramos armar un gran equipo que se desplegó con mucha pasión, con mucha fuerza y con mucho compromiso por el trabajo que estábamos haciendo. En cada estado nuestros diputados, incluidos los diputados de oposición, nos acompañaron en la consulta. De manera pues que es una ley que vamos a tratar de lo posible de que se pueda desarrollar con todo el equilibrio que podamos permitir en estos espacios y que sea posible que arribemos a un instrumento de consenso nacional. Quiero finalmente decirles, la Ley Orgánica de Cultura, por su carácter de ley orgánica, que ya fue aprobada como ley orgánica en primera discusión allá en el año 2005. Es una ley orgánica, es una ley marco, es una ley que desarrolla principios y postulados constitucionales. De tal manera que quiero decirles también al país, a todos esos cultores y cultoras que no vean reflejada su posición de manera tal como la concibieron, tengan ustedes claro que esa va a ser materia porque el equipo técnico se dedicó con criterio importante en esa materia para poder reservarlos. Todas esas materias que nos llegaron para la consulta de la ley orgánica y que no son pertinentes colocarlas en ellas, nos las reservamos para que sean insumos, de una vez son insumos para el conjunto de leyes especiales que esta ley ordena en el propio texto de esta ley orgánica. Son aproximadamente 12 leyes que ya la propia Ley Orgánica de Cultura manda al legislador y al pueblo legislador a que desarrollamos. Así que los convoco de una vez a que una vez que se le coloque el ejecútese a la Ley Orgánica de Cultura, nos despleguemos, cultores, cultoras, diputados, diputadas, artistas, el pueblo legislador, nos despleguemos por el país a construir entre todos ese paquete de leyes especiales que van a derivar de esta ley orgánica que ya están ordenadas por el propio legislador en este instrumento de ley. Recordemos, para cerrar, está en desarrollo el proceso constituyente. Cuando nosotros estamos en esta ley orgánica plasmando lo que el constituyente nos dijo en el 99, artículos 98 al 101, no estamos haciendo otra cosa que darle vida al proyecto y al proceso constituyente que soñó Hugo Chávez y que lo refleja ahí, en el programa de la patria, en ese programa, ese poder originario de nuestro pueblo, que está establecido, esa capacidad que tiene nuestro pueblo de plantearse el proceso constituyente, lo estamos continuando en esta ley orgánica de cultura. Eso lo soñó el comandante, por eso se la dedicamos a él, por eso creemos que en homenaje a él le entregamos esta ley que les informamos que de la consulta que llevamos con 44 artículos derivó en un instrumento de 32 artículos una disposición final, una disposición derogatoria y tres disposiciones transitorias y por supuesto seis capítulos. De la consulta el resultado fue ese, ese instrumento marco de 32 artículos que va a permitir luego desarrollar en el campo especial todas las aspiraciones de nuestro pueblo cultor y cultura, las aspiraciones de la revolución bolivariana en el marco de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela van a estar expresadas en estos instrumentos especiales que sin duda vamos a arrancar a trabajar desde ya apenas sancionemos la ley orgánica de cultura. Hoy le vamos a dar, presidente, de acuerdo con lo que hemos consensuado en el equipo de la comisión, debate a 15 de los artículos que tiene la ley para luego proseguirla en la próxima sesión para terminar de sancionarla. Esto con el propósito de albergar cualquier posibilidad de algún espacio que pueda modificarse, algún espacio que nos demos unos días para seguir evaluando algunas cositas que todavía nos están llegando por allí y no queremos dejar el sinsabor en nadie que trajo una propuesta de trabajo, aunque lo haya hecho de manera extemporánea, pero la trajo, queremos abrazar esa propuesta, revisarla, interpretarla y valorar la pertinencia de incorporarla en el debate que nos queda. Por eso, hola Fran, ¿cómo estás? Por eso es que debatamos 15 de los 32 artículos que contiene la ley. Es todo, presidente, es todo, colegas, diputados y diputadas, y miles de gracias a todos ustedes por haber hecho de esta actividad una fiesta de los cultores y de las culturas venezolanas. Gracias. Bien, entonces, está en consideración el título. Antes de darle la palabra al diputado que así lo solicite, la Comisión de Cultura tiene previsto un video sobre el tema, que vamos a solicitarle a los compatriotas de ANTV para transmitir el video que tiene previsto la comisión. Proyecto de ley orgánica de cultura Una ley revolucionaria para impulsar la cultura Un pueblo movilizado por el rescate de su herencia y de sus saberes Consulta pública en Región Centro Occidental Región Central Región Los Andes Región Guayana Región Los Llanos Distrito Capital Un parlamento legislando para el soberano Comandante Chávez Cultura y pueblo es tu memoria Cultura y pueblo es tu legado Cultura es todo lo que hemos hecho Cultura es todo lo que hacemos La cultura es un hecho político Y viceversa La política es un hecho cultural Y más aún cuando se trata De una política de una política de la liberación La cultura liberadora Ser cultos para ser libre José Martí Ser culto para ser libre Un pueblo culto es un pueblo libre Fue Martí un gran bolivariano Martí lo dijo de esa manera Ser culto para ser libre Bolívar lo había dicho de otra manera pero es lo mismo Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción Es un concepto mucho más redondo Mucho más profundo Mucho más abarcante Proyecto de ley orgánica de cultura Vamos a meter a votación el título de la ley Los diputados y diputadas que estén por aprobar el título de la ley Que les preste con la señal de costumbre Aprobado Primer artículo Primer artículo Artículo 1 Objeto de la ley La presente ley Tiene por objeto Desarrollar los principios Rectores Deberes Garantía Y derechos culturales Establecido en la constitución De la república bolivariana de Venezuela Y los tratados internacionales Suscritos y ratificados por la república En esta materia Fomentar y garantizar el ejercicio De la creación cultural La preeminencia de los valores de la cultura Como derecho humano fundamental Bien irrenunciable Y legado universal Reconociendo la identidad nacional En su diversidad cultural y étnica Y respetando la interculturalidad Bajo el principio de igualdad De las culturas Es todo ciudadano presidente En consideración También de ningún diputado inscrito Se considera Perdón El diputado Arcadio Montiel Pide la palabra en el artículo 1 Sí, quiero Señalar algunas Digamos que una sugerencia A la comisión Aparte de felicitarla Por todo el esfuerzo que han hecho He sido testigo Desde muy cerca Del esfuerzo que hizo Cristóbal Mendoza En el periodo pasado Acompañé de algunas actividades Cristóbal Jiménez Perdón Y todos Todos los esfuerzos que se hicieron En esa comisión Tuvimos la comisión permanente De pueblos indígenas Muy cerca De la labor que ellos cumplieron Quería sugerirle a la comisión Que humildemente Acepte una sugerencia En este artículo Que en las dos líneas finales Dice Reconociendo la identidad nacional En su diversidad cultural Y étnica Que le coloquen Un punto y seguido En ese En ese En esa palabra Y le eliminen La I Que está ahí Y le pongan En Mayúsculas Respetando la interculturalidad Bajo el principio De la igualdad De las culturas Modestamente pues Una sugerencia Que le eleva El sentido Que tiene El artículo Es todo Señor presidente Gracias diputado La comisión Estoy de acuerdo Con ese Tiene la palabra El diputado Cristóbal Jiménez Señor presidente Diputada Blanca Cabo Vicepresidenta Colegas parlamentarios En el marco De la discusión De esta ley orgánica La cual Celebra El pueblo venezolano Quiero agradecer Pues al diputado Arcadio Montiel Representante De los pueblos indígenas De la etnia Huayú Del estado Zulia Profesor universitario Hombre académico Aunque estamos En bandos diferentes Somos amigos Lo respeto mucho Este es un hombre Que ha trabajado El campo léxico Por los indígenas En la universidad Del Zulia Un académico De amplia trayectoria Y a la vez Recordar pues Que del estado Apure También Los Llaruros Los cuivas Los deltas En el Guarao Todos los pueblos indígenas Después Esta ley Los ha tomado en cuenta Este es un Una cuestión De De forma Estilística Y la comisión Acoge la propuesta Gracias diputado Cristóbal Se vamos a meter a votación En el artículo 1 Perdón Usuarios y usuarias De ANTV Así avanza El debate Correspondiente A el proyecto De ley orgánica De cultura Recordemos Que el día Se encuentra Segunda discusión Señor presidente Colegas parlamentarios Reciban un cordial saludo Del pueblo Aragüeño Ahora que Estoy Ejerciendo Con orgullo La suplencia De Richard Marlo En relación A la materia En concreto Discrepando Precisamente Del consenso Referido Por nuestra Respetada Diputada Que nos antecedió Tratándose De una ley Orgánica Que requiere De Ese consenso Necesario Para poder Hacer viable Conceptual Y operativamente Un proyecto De ley Que equivale A la ley De gravitación Universal Creemos Indispensable Garantizar En este Primer artículo El ejercicio Libre De la creación Cultural Observamos Que Al referirse Al fomentar Y garantizar El ejercicio De la creación Cultural Es necesario Incorporar El dato Fundamental Y es nuestra Propuesta De fomentar Y garantizar El libre Ejercicio De la creación Cultural La cultura No es Susceptible De una Regulación Y es Programable No se puede Establecer Un libreto En materia Cultural Y una ley De este Calibre Y de esta Importancia No suficientemente Consensuada Porque a confesión De parte Relevo De pruebas La diputada Ponente Casi la presentó Como una ley Del PSU Y lo denunciamos De esta manera Por lo menos En el primer Artículo Hay que reconocer Garantizar Y buscar Que esta Asamblea Nacional Defienda Fundamentalmente Las libertades Culturales Y esta ley Sea O expresión De un derecho Fundamental Para el pueblo Venezolano Como es De su libertad De creación De meditación Y de motivación Porque todos Somos venezolanos Y así Lo dejamos En la bancada Democrática De la oposición Consignado Hoy Que se cumplen 117 años Del natalicio De Andrés Eloy Blanco Que nos une A todo el pueblo Venezolano Nos debe unir Nuestra vocación Nuestra inspiración Por la libertad Y el ejercicio De las libertades Culturales De modo tal Que resulta Indispensable A juicio De la bancada Democrática De la oposición Que se reconozca Desde el principio Este Derecho Humano Fundamental Porque se trata De las libertades Personales Es todo Señor Presidente Diputado Estamos debatiendo La ley Cuando Intervengamos Si tenemos Alguna propuesta La consignamos En secretaría Estamos debatiendo El artículo Número 1 Tiene la palabra El diputado Earle Herrera Con permiso De la comisión Ciudadanos Presidentes Colegas Diputadas Y Diputados Antes de leer El proyecto De ley El diputado Que acaba de hablar Debió leer La La constitución De la república Bolivariana De Venezuela Allí El presidente De la subcomisión De cultura Y autor Del preámbulo De esa constitución Gustavo Pereira Escribió Lo que contempla La constitución Que dice La creación Cultural es libre Eso es un principio Constitucional Y este primer artículo Dice Este artículo Dice lo siguiente La presente ley Tiene por objeto De desarrollar Los principios Rectores Deberes Garantías Y derechos Culturales Establecidos En la constitución De la república Bolivariana De Venezuela ¿A qué se debe A qué se debe La carencia Del diputado? Él se presenta Aquí En vez de hacer Su exposición Se presenta Como suplente Del diputado Richo Mardo Es decir Que en vez de estar Pendiente De la letra De la constitución Él está Pendiente De la letra De cambio Muchas gracias Muchas gracias Julio Y Garza Tiene la palabra Buenas tardes Presidente Buenas tardes Colegas diputados Solo para hacer Una observación A la comisión Referente A este primer Artículo Que es el último Aparte Donde dice Reconociendo La identidad Nacional En su diversidad Cultural Y étnica Yo quiero recordar A la comisión Que el tema De etnia Ya para nosotros Digo nosotros En representación De los pueblos indígenas Eso ya no existe Nosotros hablamos De pueblos Para el respeto A más de 500 años De lucha De nuestros pueblos Y nuestras comunidades Indígenas Solo hacer La recomendación De que el tema De la De étnica Cambiarlo por La denominación De nuestros pueblos Eso es todo Diputado Y colegas Presidente Y colegas diputados Tiene la palabra El diputado Por segunda oportunidad Barragán Señor presidente Colegas parlamentarios De todos modos Es necesario Siempre Insistir No toda Creación Cultural Es libre Porque Stalin En la Unión Soviética También lo decía Que respetaba Las libertades Culturales La constitución Cubana Incluso Habla De Se prohíbe Toda censura En materia Cultural Excepto Que se metan Con el proceso Revolucionario De todos modos No redunda En ningún modo Agregar El ejercicio De la libre Creación Cultural En ningún Modo Afecta Ni redunda La vocación Del pueblo Venezolano Porque es esa La libertad Y la democracia Insisto En Agregar Esta Palabra Garantizar El ejercicio De la libre Creación Cultural Que tiene Consecuencias En el desarrollo Del Proyecto En consideración Es todo Señor Presidente Bien Bien Entonces No hay ningún Otro diputado Inscrito Vamos entonces A someter a votación El artículo En primer lugar Hay una propuesta De En lugar De la palabra Étnica Colocar Nuestro Pueblo Los diputados Que estén de acuerdo Con esa propuesta Negada Hay otra propuesta Que hace Que hace el diputado Barragán No sé si Que lo estarán Pasando por Secretaría Pero si habla Le escribe Y la pone allí Bueno La propuesta Que hizo el diputado Barragán Los que estén de acuerdo Con la propuesta Del diputado Barragán Que le pese Con la señal De costumbre Negada Los que estén De acuerdo Con la propuesta Que trae La comisión De cultura Con la modificación Que hizo El diputado Montiel Que le pese Con la señal De costumbre Aprobada Aprobado El primer artículo Segundo artículo Ciudadano Secretario Artículo Número 2 Ámbito De aplicación Las disposiciones De la presente ley Son de orden Público Y serán aplicables A la administración Pública Nacional Estadal Y municipal A las organizaciones Del poder popular Así como A todas las personas Naturales O jurídicas De derecho Público O privado Que se dediquen A realizar Cualquier actividad Relacionada Con la práctica Promoción Organización Fomento Formación Administración Y disfrute Y disfrute Vinculado Con la cultura Es todo Ciudadanos Presidentes En consideración El artículo No hay ningún Diputado Inscrito Se considera Aprobado Siguiente Perdón Tiene la palabra El diputado Al Barran En el artículo Número 2 Dice usted Digo Barragán Barragán Estado Aragua Al Garabán Ni al Garabán Ni al Barrán Barragán Con mucho orgullo Señor Presidente Refiere el artículo 2 Con la venia De la presidencia Me permito Que las disposiciones De la presente ley Son de orden Pública Y serán aplicables A la administración Pública Nacional Estadal Y municipal A las organizaciones Del poder Popular Así como todas Las personas Naturales O jurídicas De derecho Público O privado Que se dediquen A realizar Cualquier actividad Relacionada Con la práctica Promoción Organización Fomento Formación Administración Disfrute Vinculado Con la cultura Nosotros observamos La sola La sola Característica De ser una ley Orgánica Le garantiza La preeminencia A esta norma Que hace Redundante Aquella Aquel párrafo Donde habla Que la presente ley Es de orden Público Y nos familiariza Mucho Con la materia Penal Es decir Hay en este Proyecto de ley Normas de orden Público Y normas De orden Privado Que genere Acciones públicas Y acciones Privadas Acaso No hay un rasgo De criminalización En esta Ley Que trata De las libertades Sobre todo Lo de la libertad Solo Externa Sino interior Que tiene que ver Con el pensamiento Y la sensibilidad De tal manera Que nos parece Redundante Todo esto Lo de la norma Donde habla De la administración pública De la administración pública Estadal Si nosotros Estamos De acuerdo En la bancada De la oposición Por ejemplo Con un principio Como el De la descentralización Que es una norma De la administración pública De tal manera Que proponemos Una redacción Distinta Menos Alambicada Y sin el sesgo Criminal Que se pueda Adivinar En esta redacción Cito La presente ley Regulará Las políticas Públicas Culturales En correspondencia Con las personas Jurídicas Y naturales Cuyos derechos Culturales Fundamentales Garantiza Ha de garantizar Preservar Promover Y mejorar Entendemos El Estado Es todo Señor Presidente Sigue en consideración El artículo Tiene la palabra El diputado Jesús Graterol Gracias Presidente Saludos Colegas Diputados Saludos A todos Los Presentes De distintas Manifestaciones Culturales En este Recinto Legislativo Los miembros De la Comisión Permanente De Cultura De la bancada De El bolivarianismo Y que estamos Y que hemos hecho Una consulta Pública Nacional Extensivo Al todo Territorio Nos extraña La posición Del Diputado Barragán ¿Por qué? Porque el miembro De la Comisión Cuando se discuten Los artículos Por artículos Y además Que estuvo presente En muchas De las consultas Nunca hizo Observación Ahora se presenta A bombardear En este momento Se presenta A bombardear A decir Que esta es una ley Criminal Cuando es todo Cuando es todo Es la cultura La propuesta La propuesta De esta ley De esta ley Ahora bien Es cierto Es cierto Que hemos Nos hemos incorporado Al debate De la Comisión Pero no hubo El consenso Necesario Sobre todo Que lo deben Reconocer Objetivamente Los miembros De esta Comisión Permanente De Cultura Por cuanto Se aprobó Este informe Final Sin los votos De la oposición Sin los votos De la oposición Eso fue En el día Miércoles Y el jueves Y el jueves Y no importa Y no importa No importa No importa Que Estemos nadando Contra la corriente Porque Las corrientes Se hicieron para eso Para nadar en contra Y no existe Ningún Intento De sabotaje Sino señalar La gravedad De una ley Como la orgánica De cultura Que merece Ese consenso Y Que ustedes No reconocen Sino como una ley Orgánica Del PSU No me contradigo En las posturas Y en las posiciones Que hemos asumido Muy seriamente En el seno De esta Comisión Gracias diputado Acuérdense que son Dos minutos La intervención Entonces vamos a meter A votación El artículo Segundo Hay una propuesta Que hace Hay una propuesta Secretaría Ciudadanos Secretarios Del artículo Número 2 Aún no ha sido Consignada por Secretaría La propuesta Del diputado Artículo 2 La presente ley Regulará Las políticas Públicas Culturales En correspondencia Con las personas Jurídicas Y naturales Cuyos derechos Culturales Fundamentales Ha de garantizar De garantizarse Promover Igual el resto De la redacción Continúa Como está En el artículo Los diputados Que estén De acuerdo Con Esa propuesta Hecha por el diputado Que pongan La especie Con la señal De costumbre Negada Sometemos a votación La propuesta Que trae El informe De la comisión Que fue trabajado En las mesas De trabajo Lo que tiene De acuerdo Con la especie Con la señal De costumbre Aprobada Artículo 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 Tercero Ciudadanos Secretarios Artículo 3 Definición A los efectos De la presente ley Se entiende Por Cultura Venezolana Son las múltiples Formas A través de las cuales El pueblo Venezolano Concibe E interpreta Al mundo Como establece Sus relaciones Humanas Y con la naturaleza Su sistema De valores Y su modo De producción Simbólica Y material Todo lo cual Está reflejado En su condición Multietnica Intercultural Pluricultural Y diversa Identidad Cultural Venezolana Son las múltiples Formas De conocernos Reconocernos Y valorarnos Sentido De pertenencia Al pueblo Venezolano La significación Social Y la persistencia Del ser En la unidad A través de los Múltiples cambios Sociales Económico Político E histórico Son elementos De la identidad Cultural La memoria Colectiva La conciencia Histórica Y la organización Social Multietnico Que corresponde O registra Varias etnias Diversidad Cultural Venezolana Es el reconocimiento De todas las identidades Culturales Que coexisten Y conforman La cultura Venezolana Universo Portentoso Que enriquece Y nutre La sensibilidad De los pueblos Interculturalidad Venezolana Es el conjunto De relaciones Que se establecen Entre las identidades Culturales Que conforman La cultura Venezolana Aculturación Práctica De todo Colonialismo Y neocolonialismo Despojo espiritual De la sometida O del sometido O avasallada O avasallado Una nación Cuyos medios Masivos De difusión Están dominados Por el extranjero No es una nación Cosmovisión Manera De ver E interpretar El mundo Artista Persona Que desde la realidad Logra extraer Y materializar Lo espiritual Y lo sensible De la vida humana Creador O creadora Persona generadora De bienes Y productos culturales A partir de la imaginación La sensibilidad Al pensamiento Y la creatividad Las expresiones creadoras Como manifestaciones libres Al pensamiento humano Generan identidad Sentido de pertenencia Y enriquecen La diversidad cultural Del país Cultor Y cultura Persona Que asumiendo Esa condición Con las particularidades De su carcer cultural Oficio O labor Trabaja En el desarrollo De alguna manifestación Cultural O en la producción De bienes Y servicios Culturales Tangible E intangible Intérprete Intérprete De la realidad Cuyo designio Primordial Consiste en Coayuvar Para hacer la vida De los hombres Más luminosa Y más llena Artesanía Toda técnica Toda técnica manual Creativa Para producir Individualmente Bienes Y servicios Arte U obra De los artesanos Trabajador Y trabajadora Cultural Persona Que trabaja En las diversas Instituciones Públicas Y privadas Del quehacer Cultural Del país Comunidad Cultural Son el conjunto De creadores Y creadores Artistas Intelectuales Intérpretes Ejecutantes Usuarios Usuarias Y trabajadores Y trabajadoras De la actividad Cultural Consejos Estadales De Cultura Son espacios Políticos Estratégicos Y horizontales De articulación De la política Cultural En los estados Los consejos Estadales De cultura Están integrados Por toda la forma De organización Del quehacer Cultural Gobierno Nacional Regional Y local Espacios Culturales Socioproductivos Son las formas De organización Que permiten Democratizar El poder Económico Transformar La realización De dependencia Que existe Entre el estado Y la comunidad Cultural Por una relación Corresponsable Autosustentable Y liberadora Es un espacio Concebido Para la producción De bienes Y servicios Culturales La cadena De producción De estos espacios Abarca desde La obtención De la materia Prima Hasta la distribución En ese sentido Debe establecer Una relación Armónica Con la naturaleza La no explotación Y la no especulación Patrimonio cultural Conjunto De los bienes Culturales Tangibles Intangibles Propios De un pueblo Comunidad Creado Por el ser humano O de origen natural Que constituyen Elementos fundamentales De su identidad Lenguaje de seña Son lenguas Naturales De producción Gestual Y percepción Visual Que tienen Estructuras Gramaticales Perfectamente Definidas Y distintas De las lenguas Orales Con las que Cohabitan Lengua Afrovenezolana La lengua Patuá Es una lengua En resistencia Que se usó Por más de 100 años Traída Traída Por nuestros Ancestros Afroantillanos Que vinieron A trabajar A las minas De oro En la segunda Mitad Del siglo XIX Reconocida Como parte De la diversidad Cultural Y elemento Fundamental De la identidad Y la memoria De los pueblos Afrodescendientes Del sureste De la península De Paria Y Huiria Del estado Sucre Y municipio Del Callao Del estado Bolívar Zona De interés Cultural Una determinada Localidad Cuyas condiciones Geográficas Formas de vida De sus pobladores Como visión Usos Costumbre Actividad Creadora Conocimiento Y saber Organización Socioeconómica Y política Es patrimonio Cultural Local De significativo Aporte A la cultura Nacional Y universal Y se encuentren En peligro Menoscavo Poder Popular Es el ejercicio Pleno De la soberanía Por parte del pueblo En lo político Económico Social Cultural Ambiental Internacional Y en todo ámbito Del desenvolvimiento Y desarrollo De la sociedad A través de su diversa Y disímile forma De organización Que edifica En el estado Comunal Es todo Ciudadano Presidente En consideración El artículo Tiene la palabra El diputado Arcadio Montiel Gracias 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 Señor presidente Colegas diputados Alía Si En Estas Clarificaciones Conceptuales Que se hacen De este artículo Quisiera sugerirle A la comisión En el En el Tercer Item Que habla De lo Multietnico Que es una Categoría Bien importante Refiere a la Diversidad De los pueblos Indígenas Sin embargo La constitución Reconoce Para identificar Los derechos De los indígenas Como la palabra Pueblo Entonces donde dice Registra varias Etnias Sugiero que se Que se coloque Registra Varios pueblos Indígenas Creo que sería Más Más acorde Al propósito Constitucional Y al esfuerzo Que la comisión Ha hecho Esa Modesta Sugerencia En ese Punto Que habla De lo Multietnico Es todo Señor Presidente Hay una Propuesta Los señores De la Comisión Por favor Hay una Propuesta Que hace Que hace El diputado Diputada Diputada Glay Requena Hay una Propuesta Que hace El diputado Arcadio Montiel De modificar Modificar La última Parte De la Definición Tercera Tercera De multietnico El Dice Que en lugar De decir Corresponde O registra Varias Etnias Debería Decir Corresponde O registra Varios Pueblos Indígenas Entonces vamos a meter La votación En el artículo Con la Modificación Del diputado Arcadio Lo que tiene Acuerdo Que le puse Con la Señal De costumbre Aprobado Siguiente Artículo Artículo Cuatro Principios Rectores Las políticas Culturales Deben regirse Por los principios Siguientes Multietnicidad Diversidad Pluriculturalidad Plurilingüismo Interculturalidad Dentro de un Marco De libertad Democracia Pluralismo Político Humanismo Paz Justicia Social Igualdad Equidad Inclusión Solidaridad Soberanía Responsabilidad Social Corresponsabilidad Participación Reconocimiento De las tradiciones Autonomía Funcional De la Administración Cultural Pública Dignidad Integridad Respeto A los Derechos Humanos Libertad De culto A los Valores Éticos Y Morales Y Consolidación De la Unión Latinoamericana Y Caribeña Fundamentada En el Pensamiento De nuestros Libertadores Todos Ciudadanos Presidentes En Consideración De ningún Diputado Inscrito Se Considera Aprobado El Artículo Cuarto Artículo Quinto Artículo Cinco Defensa De los Valores Culturales Un segundito Secretario Es que En las puertas De la Asamblea Hay un Grupo De Trabajadores Del INSES Quienes Decían Entregar Un Documento A la Asamblea Nacional Y Vamos A Encomendarle A una Comisión Integrada Por Los Diputados Jesús Farías Ramón Lobo Robert Serra Y Fernando Peña Para Que Reciban A esos Trabajadores Y Le Reciban El documento Que traen A la Asamblea Nacional Artículo Quinto Se dan Secretario Artículo Cinco Defensa De los Valores Culturales Se Considera De interés Público La defensa De la Cultura Venezolana El Ministerio Del Poder Popular Con Competencia En Cultura En Corresponsabilidad Con El Poder Popular La Familia El Sistema Educativo Nacional Medios De Comunicación Público Privado Y Alternativo Y De Más Formas De Organización Social Están En El Deber De Defender Fortalecer Y Promover El Conocimiento La Divulgación Y La Comprensión De La Cultura Venezolana Es Todo Ciudadano Presidente En Consideración El Artículo No Habiendo Diputado Inscrito Se Considera Aprobado El Artículo Número 5 Artículo 6 Artículo 6 Derechos Culturales Toda Persona En La República Bolivariana De Venezuela Tiene El Derecho Irrenunciable Al Pleno Desarrollo De Sus Capacidades Intelectuales Y Creadoras A La Divulgación De La Obra Creativa Así Como Acceso Universal A La Información Bienes Y Servicios Culturales Las Personas Privadas De Libertad Con Discapacidad General Adultas Y Adultos Mayores Gozarán De Atención Especial Es Todo Por Patrota Presidente En Consideración No hay Ningún Diputado Inscrito Se Considera Aprobado El Artículo Sexto Artículo Séptimo Artículo Séptimo De La Preservación De Los Idiomas El Estado En Corresponsabilidad Con Las Organizaciones Populares Medios De Comunicación Social Y Demás Formas De Organización Social A Los Fines De Preservar La Identidad Cultural Garantizará Garantizará Uso Preservación Y Divulgación Del Idioma Castellano De Las Idiomas Indígenas Lengua Afro Venezolana Así Como Los Idiomas De Las Comunidades Radicadas En Venezuela Reconocidos Como Tales Es Todo En Consideración Tiene la palabra El Diputado Arcadio Montiel Guaremio Y Sobre Este Artículo Señor Presidente Colegas Diputadas Y Diputados El Valor Que Reviste La Proposición Que Aquí Se Hace Esto Rompe Paradigmas En El País Porque Hasta Hace Muy Poco Antes De Que Existiera Esta Nueva Constitución Que Impira Este Esfuerzo Que Se Ha Hecho Por La Cultura De Los Venezolanos Es Un Reconocimiento Al Sistema Lingüístico Del País Por Ejemplo En El Caso De Los Pueblos Indígenas Son Alrededor De 45 Pueblos Indígenas Que Tienen Este Derecho Consagrado Y Quería Destacarlo Porque Los Pueblos Indígenas Tienen Mucho Que Aportar En Materia Lingüística Y Que Debería Pasar A Formar Parte Del Acervo De Nuestras Universidades Para La Enseñanza A todos Los Niveles Además De La Primaria Por eso Creo Indispensable Que Aprovemos Este Artículo Como Están Usted No está Haciendo Propuestas Argumentando A favor Del Artículo Entendí Bien Entonces Vamos A A Someter A votación El Artículo Número 7 Los Diputados Que Ten De Acuerdo Que Le Pese Con La General De Costumbre Aprobado El Artículo 7 Artículo 8 Artículo 8 Protección De Las Culturas Populares El Estado Protegerá Y Promoverá Las Culturas Populares Constitutivas De La Venezolanidad A Través De Las Políticas Públicas Planes Proyectos Programas E Iniciativas Dirigidas A Potenciar La Capacidad Creativa Y Crítica Del Pueblo Es Todo En Consideración El Artículo Tiene La Palada El Diputado Arcadio Montiel Gracias Señor Presidente Colegas Diputados Quiero Sugerirle A la Comisión Me Parece Que El Espíritu Que Ellos Han Envuelto En Esta Proposición Es Bien Interesante Pero Pero Cuando Cuando Uno Lee El Estado Protegerá El Estado Promoverá Eso Está A Futuro Y Queremos Que La Ley Tenga Un Carácter Presente En Lugar De decir Protegerá Protege En Tiempo Presente Porque La Ley La Estamos Haciendo Para Que Se Ejecute No Para Que Se Ejecute Después Entonces Creo Que Es Importante Cambiar No Solamente Este Este Concepto En Este Artículo Sino Donde Quiera Que Se Pretenda Poner En Futuro Lo Que Debe Estar En Presente Porque Es El Ejercicio De La Ley En El Tiempo Que Corresponde En El Uso Ordinario Que Se Haga De Es Todo Señor Presidente Bien Tiene la palabra La Diputada Cláiz Requena No, no hay Ningún Problema Estamos De Acuerdo Con La Propuesta Que Hace El Diputado Montiel En El Sentido De Que El Estado Es Como Un Mandato Al Estado Y Así Debe Quedar Protege Y Promueve Las Culturas Populares Constitutivas De La Venezonalidad A Todo En Todo Momento Y A Todo Evento Pues Una Inclinación Que Debe Tener El Estado No Hacemos Ningún Problema Con La Propuesta Del Diputado Montiel Vamos A someter A votación El Artículo 8 Lo Que Tiene Acuerdo El Artículo 8 Artículo 9 Artículo 9 Fomento Y Protección De La Artesanía Venezolana Para Dar Cumplimiento A lo Establecido En La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela El Ministerio Del Poder Popular Con Competencia En Cultura Diseñará Políticas Públicas Destinadas A la Formación Capacitación Actualización Promoción Producción Y Comercialización De Las Artesanías Venezolanas En Correspondencia Con La Ley Que A tal Efecto Se Dicta Es Todo En Consideración El Artículo No Viene Ningún Diputado Inscrito Se Considera Aprobado Artículo Número 9 Artículo 10 Perdón Aprobado 9 Artículo 10 Cultura Y Educación El Ministerio Del Poder Popular Con Competencia En Cultura En Corresponsabilidad Con Los Ministerios Del Poder Popular Con Competencia En Educación Creará Políticas Destinadas Al Proceso De Formación En Valores Propios De La Identidad Y Diversidad Nacional Estas Políticas Estas Políticas Se Desarrollarán De Acuerdo A Lo Siguiente Primero Instrumentar Programas De Formación Líneas De Investigación Científica Y Estudios Relativos Al Fenómeno Cultural Artístico Y A Las Manifestaciones Culturales Tradicionales A Fin De Promover Y Enriquecer Los Valores Venezolanos Para Fortalecer La Autodeterminación Y La Identidad Nacional Segundo Crear Espacios Planes Programas Y Proyectos Integrados Para Fomentar Y Consolidar La Formación Creación E Investigación En Materia Cultural A Los Fines De Fortalecer El Sentido De Pertenencia Afianzar La Identidad Nacional Promover Los Valores Culturales Venezolanos y Potenciar Y Potenciar Capacidades Creadoras Del Pueblo Tercero Crear Dotar Y Actualizar Las Redes De Bibliotecas Destinadas A Fomentar El Conocimiento Y Práctica De Las Diversas Áreas De La Cultura Cuarto Editar Textos Escolares Que Reflejen Los Valores Culturales De La Identidad Nacional Regional Y Local Atendiendo Los Principios Contenidos En Esta Ley Y Quinto Expresar En El Diseño Curricular En Los Diversos Niveles Y Modalidades Programas Que Coayuden A Generar Una Cultura De Unidad Latinoamericana Y Caribeña Es Todo Bien En Consideración El Artículo Tiene La palabra El Diputado Arcadio Montiel Gracias Señor Presidente Colegas Diputados Y Diputadas Quería Sugerirle A La Comisión Que Estudien La Posibilidad De Incluir En Este Artículo Otro Item Que Sería El Número 6 O El Que Corresponda Según Ustedes Que Tenga Que Ver Con La Razón De Estado Yo Creo Que Es Primordial Que Nuestra Actividad Cultural Retome Los Valores Históricos Por ejemplo Hoy Es Un Doscientos Años De La Declaración Aquí En Esta Ciudad Aquí En La Esquina En La Iglesia San Francisco Cuando Declararon A Libertador Reafirmándole Lo Que Se Había Hecho En Mérida De Su Condición De Libertador Entonces Cuando Uno Revisa La Actividad Que Realizan Los Cultores Hay Áreas Que Son De Carácter Histórico Que Siembran La Razón De Estado Esa Razón Los Hechos Que Hicieron Posible Reconocimiento De Nuestros Libertadores De Nuestros Héroes Y De Las Grandes Obras Que Han Hecho Los Hombres Que En Diversas Áreas Culturales Políticas Económicas Que De Alguna Manera Forman Parte De La Memoria Histórica De La Nación Entonces Sugiero Que Se Instrumenten Los Mecanismos Históricos Sobre Los Hechos Que Han Acontecido En El La Razón De Estado Es Todo Señor Presidente Continúe En Consideración Tiene La Palabra La Diputada Cláida Requena Si Yo Quiero En Primer Lugar Que Quede En El Que Veamos Cuál Es La Visión De Este Artículo Que Es Una Competencia Que Estamos Colocando Al Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura Como Ente Rector Pero En Coordinación Con El Ministerio De Educación Por Un Lado Y Efectivamente Hay un Conjunto De Mandatos Allí Yo Agradezco El Fortalecimiento Que Está Haciendo El Diputado Montiel Al Contenido De Este Artículo Hemos Creo Que También Hay Otros Temas Allí Que Es Bueno Revisar Nos Han Llegado Por Ahí Algunos Detalles De Otros Diputados Yo Le Voy A Solicitar El Diferimiento De Este Artículo No Le Demos Aprobación Hoy Nos Lo Llevamos Y Lo Sometemos En La Reunión Del Próximo Miércoles En La Comisión Hay Una Propuesta De Diferir El Artículo Número 10 Lo Que Tiene Acuerdo Con El Diferimiento Que Le Pese Con Número Costumbre Aprobado El Diferimiento El Artículo Número 10 Artículo 11 Capítulo 2 De Deputado Inscrito Se Considera Aprobado Siguiente Artículo 11 Protección De La Identidad Y Diversidad Cultural Venezolana El Ministerio Del Poder Popular Con Competencia En Cultura En Corresponsabilidad Con El Poder Popular Tienen El Deber De Proteger Preservar Defender Y Garantizar La Identidad Y La Diversidad Cultural Venezolana A Tal Efecto Se Crearán Las Instituciones Planes Proyectos Y Programas Necesarios Para Garantizar El Cumplimiento De Este Deber Es Todo Ciudadanos Presidentes En Consideración El Artículo No Hay Ningún Diputado Inscrito Se Considera Aprobado El Artículo 11 Artículo 12 Artículo Número 12 Patrimonio Cultural De La Nación A Los Efectos De La Presente Ley Se Considera Patrimonio Cultural De Como Manifestación O Testimonio Significativo De La Cultura Venezolana Y Que Estén Incluidos Formalmente En El Registro General De Patrimonio Del Ente Nacional Con Competencia En Patrimonio Cultural También Son Considerados Patrimonio Cultural Los Bienes Culturales Y Arqueológicos Que Estén O Hayan Estado En La Tierra O En Superficie O En El Medio Acuático O Subacuático De La República Las Instituciones Culturales Públicas Y Privadas Gobiernos Locales Y Regionales Reconocer Como Valor Patrimonial A Cualquier Bien Cultural El Cual Deberá Ser Formalizado Por El Organismo Competente Para La Asignación De La Declaratoria Como Patrimonio Cultural Así Como La Declaratoria De Zona De Interés Cultural Con El Objeto De Preservar El Acervo Cultural De Una Determinada Localidad Municipio Estado O Región En Concordancia Con La Ley Especial Que Regula La Materia Es Todo Ciudadano Presidente En Consideración El Artículo Número 12 La Diputada Inscrito Se Considera Aprobado El Artículo 12 Artículo 13 Artículo Número 13 Protección De La Propiedad Intelectual El Estado Reconocerá Y Garantizará El Derecho Sobre La Propiedad Intelectual De Las Autoras Y Autores Sobre Sus Obras Creativas En Sus Diversas Expresiones Así Como Los Demás Derechos Garantías Y Deberes Previstos En La Constitución De La República Bolivariana Venezuela Y Las Leyes Correspondientes Todos Ciudadanos Presidentes En Consideración Que En La Palada El Diputado Arcadio Montiel Señor Presidente Colegas Diputados Comparto El Espíritu De Lo Que Ahí Se Dice Pero Quisiera Sugerirle A La Comisión Que Incluya El Caso De La Defensa Del Patrimonio De Los Pueblos Indígenas En Salud Ya Que Las Grandes Empresas Transnacionales Que Se Ocupan De La Medicina Han Escamoteado Los Derechos De Los Pueblos Indígenas Al Sustraer La Experiencia Milenaria De Muchísimas Medicinas Que Tienen Los Pueblos Indígenas Y No Hay Mecanismo De Protección Yo Creo Que En Este Artículo Pudiera Incluirse Un Item O Agregarle Un Párrafo Que Recoja Este Derecho Que Los Pueblos Indígenas Tienen A No Ser Arrebatado Su Experiencia Cultural Que En Todo caso Le Pertenece Al Pueblo Venezolano Es Todo Señor Presidente Tiene la palabra la diputada Gladys Requena Sin Menos Cabo De Que El Planteamiento Que Está Haciendo El Diputado Montiel Pueda Ser Incorporado En Alguna Parte De La Ley Yo Creo Que Este Artículo Se Refiere Al Tema De La Protección De La Propiedad Intelectual De Los Derechos De Autores De Las Autoras De Una Obra De Un Libro Una Obra Pictórica Etc Eso Es Lo Que Regula Este Artículo Sin Embargo No Hay Problema En Que Si Se Redacta Un Planteamiento En Función Del Que Está Haciendo El Diputado Lo Hace Llegar Y Con Toda Con Todo Gusto Lo Incorporamos Diputado Pero No Creo Que Deban Mezclarse Estos Dos Planteamientos Porque No Es El Espíritu Propósito Y Razón De Esta Norma Que Estamos Escribiendo Acá Es Todo Vamos A someter a votación Entonces El Artículo Como Viene En La Propuesta Del Informe En El Entendido Que El Diputado Que Hace La Propuesta Ok Redactará Alguna Algún Agregado Para Los Próximos Artículos Y Considerar Lo Que Le Está Proponiendo Este Artículo Vamos A meter A votación Tal Como Viene En El Informe Lo Que Tiene De Acuerdo Que Le Pase Con Nacional De Costumbre Aprobado Siguiente Artículo Artículo 14 Fomento De Publicaciones El Estado Garantizará Los Recursos A fin De Desarrollar Una Política De Publicación De Las Obras Creativas Que Contribuya Al Fortalecimiento Del Acervo Cultural Con Prioridad En Los Idiomas Castellanos Indígenas Idiomas De Las Comunidades Radicadas En Venezuela Reconocido Como Tales Y Lenguas Afro Venezolanas Es Todo Ciudadano Presidente En Consideración El Artículo 14 No hay Ningún Diputado Incrito Se Considera Aprobado Siguiente Artículo El Número 15 Artículo 15 Corresponsabilidad El Ministerio Del Poder Popular Con Competencia En Cultura A Traves Del Ente Nacional Con Competencia En Patrimonio Cultural En Corresponsabilidad Con El Poder Popular Debe Fomentar La Creación Promoción Identificación Preservación Rehabilitación Salvaguarda Y Consolidación Del Patrimonio Cultural De La Nación Es Todo Ciudadano Presidente En Consideración El Artículo 15 No hay Ningún Diputado Incrito Se Considera Aprobado Siguiente Artículo Tiene la Palada La Diputada Gladys Requena Presidente Era para Solicitar Que Agotáramos El Debate De Hoy Acá En El Artículo 5 De Conformidad Con El Perdón En El Artículo 15 De Acuerdo Con El Planteamiento Inicial Y Mañana Revisamos Nuevamente En La Comisión Un Conjunto De Propuestas Y Que Continuemos El Debate En La Próxima Sesión Que Disponga La Asamblea Nacional Hay Una Propuesta De Diferimiento La Diputada Gladys Requena Para Llevarlo A La Comisión Los Artículos Que Falta Y Poder Entonces Traerlo En La Próxima Sesión Para Diputado Diputado Que Tiene De Acuerdo Con El Diferimiento Nacional De Costumbre Diferido Para La Próxima Sesión Y Le Sugerimos A Comisión Que Trabajen Los Artículos Para Lograr El Mayor Consenso Posible Con Incorporación Del Poder Popular Cultural Que Está Presente En Todo El País Queremos Darles las Gracias A Todas Las Expresiones De La Diversidad Cultural Que Nos Han Acompañado Gracias Juan Ramón Gracias Benito Gracias Bielma Por Haber Estado Aquí Validando Este Trabajo De La Asamblea Nacional Hoy Gracias A Todos Los Diputados Que Suene La Música Que Suene La Música Música ¡Gracias! 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 Lle agradecemos a todos... ...su participación... ...y lo invitamos a todos... ...per la próxima sesión... ...San Pedro va saliendo allí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, patrón! ¡Vamos entonces! ¡Las sardinas en Ayahuasá! ¡Ah, de Carayaca! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Bien, muchas gracias a todos, compatriotas, vamos entonces a, con este paréntesis cultural de alegría, de nuestra diversidad cultural, vamos entonces a continuar con el orden del día. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario Acuerdo con motivo de conmemorarse el bicentenario de la campaña admirable de 1813 Comandada por el libertador de América, Simón Bolívar Es todo, ciudadano presidente